No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Mi cielo Por cielo De role en plan Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partillas, en la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partillas, en la discoteca Desacatado Empatiao Música Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Ulll Prima la boca y el alcohol Y prendelo Ulll Esto se salió de control Y síguelo Ulll Ya no hay más Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca En partillao No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Fuuu Síguelo Fuuu Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillao Empatillao Fuuu Fuuu Dímelo Chino The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 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 La 167